Muy buenas tardes Judi, Nicolás, muy buenas tardes a todos los televidentes que siguen este programa, en especial la sección Justicia para Todos, muchas personas me habían dicho que había pasado, sin embargo era una cuestión de viaje, como ya dijo Nicolás. Ese es un punto que te quiero tocar. Así es. No te descuides Juan, claro, ten tus vacaciones, Alfonso y yo estamos hablando el otro día y te estábamos haciendo un llamadito desde este pedestal y decirte, vuelve pronto Juan, porque cuando vengas a ver van a hacer justicia para todos aquí, porque aquí adquiriendo cada vez más conocimientos como abogado al fin, ¿verdad? Ya lo vi hace un momentito con algunas palabras técnicas que a él ya le salen de manera fluida y natural. No tenemos que quedar calladitos nosotros aquí. Pero es muy bueno eso. En fin, el tema es que nosotros teníamos ese momento que debíamos compartir como mocanos allá y que quisimos participar y también nos servía un poco de vacaciones para nosotros conocer Estados Unidos, que no habíamos visitado Estados Unidos nunca. Y de verdad que fue una experiencia bonita la que estuvimos viviendo allá. Luego ya entonces... Un servicio grande, Hidalgo. Sí, me gustaron mucho algunas comunidades que ellos llaman algunos campitos. El tío mío me dice, yo vivo en un campito en New Windsor y esos lugares y me daría gusto que Moca fuera un campito como ese. Exacto. Con unos cementerios increíbles, bellísimos, y las carreteras, el orden, un sinnúmero de cosas que... Porque mira la cosa, aquí tenemos allá, ese campo de allá, fácilmente tiene más personas que nosotros aquí. Así que nosotros pudiéramos aprovechar, imitar ese tipo de cosas y si hubiese la disposición pudiera lograrse. Increíble. Por eso, o sea, la visita que hice también la orienté en ver cómo se desenvolvía la ciudad, cómo funcionaba y cómo aplicaban de manera efectiva los servicios. Y yo me... Una de las cosas que más me impresionó cuando estuve en la ciudad de New York fue el tema del flujo de gente. Eso era mucha gente en el tren, mucha gente en la calle caminando, mucha gente en taxis, mucha gente en vehículos. Todo es mucho. Todo es mucho y la ciudad funciona perfectamente. Pero una cosa increíble, yo no me imaginaba que eso era posible, humanamente posible. Y caminé todo a Broadway. Juan está sorprendido. Sorprendido. Sorprendido con esa situación, pero más aún, Judith, con el tema de la eficiencia en los servicios. O sea, se dañó un tren que nos tenían que trasladar y ya había un autobús afuera esperándonos sin nosotros tener que pagar. ¿Por qué? Porque la ciudad está preparada para ese tipo de situación. Entonces, yo veía después el tema de la basura en la noche y digo, ¿y por qué está toda esta basura aquí en la noche? Dicen, no. Y un cúmulo grandísimo. Imagínate tú todas estas torres con esa basura. Dicen, mañana en la mañana tú cruzas y no hay una porque se recoge en la noche. O sea... Sí, pero ellos ponen 10 horas recogidas y cumplen. Sí, no. Lo que te quiero decir es todo un sistema organizado y la gente responde. Aprovechando para tirar un rayazo. La gente responde. En fin, el tema de nosotros en esta tarde, quisiéramos tocar primero iniciando, felicitando a Alfonso y a Judith, que fueron reconocidos ayer en esta... Y a Nicolás. Y a Nicolás también, que fueron reconocidos ayer en una actividad que realizaron los peregrinos. Y usted también. Nosotros también en lo que fue la entrega de armas en un símbolo de no violencia por el intercambio con lo que son electrodomésticos. Nosotros, de alguna manera, sabemos que muchas personas veían esta actividad como un gesto que no tenía tal vez ninguna trascendencia. Que esos jóvenes lo que estaban entregando tal vez un chagón cuando tal vez tenían una pistola. Pero yo creo que se envía un mensaje a ellos el hecho de uno descender a esa comunidad, bajar, hablar con ellos, acercarse a ellos. Y mostrarles que por una buena acción ellos pueden obtener un beneficio y las familias también. Ahí vemos los electrodomésticos, los chagones y el gobernador que estuvo allí, así como diferentes personalidades de la mesa principal. Sería bueno escucharlos. Vamos a escuchar la información para luego entonces entrar con el tema. Lo que debemos hacer, y esta debe de ser la iniciativa, que este grupo, acompañado de todos los que estamos en la mesa aquí sentados, debemos de hacer un levantamiento y elaborar una agenda en orden de prioridad. ¿Cuáles son las cosas que nuestros jóvenes necesitan hacer para utilizar de manera directa e importantizar el tiempo? ¿Qué tenemos que hacer para condicionar las canchas? ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos de lograr para lograr, para formar los equipos, para que los jóvenes puedan practicar deporte? ¿Cuáles instituciones debemos de formar? ¿Cómo debemos de integrar a los jóvenes? ¿Cómo debemos de integrar a todos los ciudadanos de esta comunidad? Sin ustedes, nada de las personas que están aquí y de los que estamos haciendo que hubiera sentido. Y en el orden de lo que señalaba el gobernador, nosotros como juventud, que es la mayoría de las personas que están aquí haciendo entrega, esta entrega simbólica, debemos asumir un compromiso. Todos los que estamos aquí hemos asumido un compromiso, hemos tenido la valentía de estar aquí con ustedes diciendo, que no es un gesto menaganario ni tampoco pago, sino que es un gesto consciente y firme frente a ustedes, de compromiso y de responsabilidad. Y así mismo ustedes, asumiendo un compromiso con nosotros, de que sea otra la actitud que van a asumir frente a la comunidad, que es suya, frente a sus familias. Y nosotros por eso estamos sentidos. Este acto de estar aquí con ustedes me hace sentir muy contento de apoyar moralmente este tipo de reivindicaciones. Les felicito a los jóvenes que están hoy aquí presentes, les invito a que estudien, lo que no estudien que estudien, lo que no trabajen que trabajen. Y quiero invitar también a mis amigos que no están aquí a que se adhieran, que se unan a este propósito. Por su aporte a la orientación, apoyo y dedicación a los jóvenes de la provincia de España, dado a los siete días del mes de agosto del 2013, Moca, provincia de España, Juan Comprés, coordinador general, José Balbuena, subcoordinador, María Rodríguez, secretaria. Me siento orgullosa de representar a la mujer en el día de hoy en este gesto que han iniciado los peregrinos, teniendo como integrante también a una mujer que es Magdalena, Malén. Y yo, que he sido elegida por este grupo para representar a la mujer, esa doña que está ahí, esa otra, aquí estas mujeres, esas mujeres que están allá en la galería, las que están por aquí, qué bueno que hay mujeres que dicen sí a la paz y que tienen las agallas de tirarse a las calles y de alzar su voz. Porque aunque el hombre, dicen que es la parte fuerte de la familia, nosotras trabajamos con el corazón y no hay nada más fuerte, mujeres, nada más fuerte que eso. Nosotros, en calidad de joven preocupado por las situaciones que se presentan en la provincia, aquí estamos del lado de ustedes y exhortándole a todos y cada uno de ustedes que el estudio es la base de la superación y en ese camino es que todos debemos dirigirnos. Así que, para salir del atraso, para crear una mejor nación y para que este país salga adelante, todos debemos estudiar. Dejemos todo lo malo atrás y vamos a ponernos a estudiar. Esto es un placer estar aquí con el señor gobernador. Esto es para que nosotros, todos los jóvenes, veamos que sí se puede pensar en un futuro, en los estudios y en el trabajo y en la oportunidad que la vida le dando a uno. Para que nosotros dejemos la delincuencia en la calle y nos pongamos a buscar trabajo y a estudiar para ver sin el politécnico que se piensa hacer donde estaba la fortaleza vieja, nosotros consigamos un curso para que nosotros el día y mañana echamos para adelante para que la sociedad no vea de una forma diferente. le doy muchas gracias a todos. Para adelante. Gracias a la mesa directiva y a las personas que nos ayudaron para que nosotros tuviera un entendimiento para entregar nuestras armas y retirarnos de la calle y estudiar para un futuro poder superarnos y ayudar a los demás compañeros de la clínica para decirles que dejen la delincuencia y nos apoyen a tener un futuro mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Acceso Periodismo Sin Límites Canal 58 Ya que hemos visto la actividad del día de ayer entonces vamos a entrar de lleno con el tema porque queremos justicia para todos. Juan Santos Sí, así es Nicolás y es importante que se pasara la información que la gente estuviera edificada y es el tema de a lo que debe abocarse un estado de derecho garantizando por un lado reivindicaciones para las comunidades y por otro previniendo el delito o sea buscando la prevención del delito encauzando a la gente culpable a la persona que está prestada delinquir a quien no debe de realizar esa conducta antijurídica por ejemplo el derecho en el ámbito del derecho penal tiene dos funciones la represión pero antes de la represión la persecución tiene la prevención entonces si se realizan actividades en este orden en ese sentido donde la juventud en el caso de la República Dominicana que es un alto porcentaje el que está vinculado de la delincuencia en razón de una falta que el mismo estado produce y me explico cuando no garantizamos el tema de la educación de manera eficiente o sea garantizando que la juventud pueda tener un acceso libre de costos y eficiente o sea de calidad para mañana ejercer una profesión eso eso es una negación que se traduce en delincuencia y vamos a explicar cómo el hecho es que también no existan fuentes de empleo para que esa juventud ocupe si no estudia se ocupe en el trabajo entonces también estamos promoviendo la delincuencia y usted me dirá pero hay muchísimos jóvenes que no caen en ese ámbito en el ámbito de la delincuencia y es cierto porque porque tal vez tienen el soporte moral de una familia que está fundamentada en principios y valores pero esto es una gran cadena es una gran cadena porque puede ser que venga de un hogar disfuncional donde esa persona a su vez no tuvo esa herramienta del valor familiar para proteger a esa familia y con ese bombardeo de situaciones y otras que sociológicamente han sido estudiadas que determinan la conducta de una persona para que sea negativa o sea por la falta de estudio por la falta de empleo tiene un alto porcentaje no quiere decir que sea así tiene un alto porcentaje de que esa persona sea pasible de delinquir en la sociedad en la que se desenvuelve en la comunidad en la que se desarrolla entonces la labor del Estado como fundamento establecido en la constitución en las normas supranacionales cual es prever esta cuestión primero prevenir el delito y buscar medios como este como este que realizó ayer en los peregrinos pero ya a nivel estatal por comunidades a través de las juntas de vecinos de los clubes culturales de clubes deportivos de como poder ellos eliminar esa esa parte delictiva con el incentivo que fue en este caso electrodoméstico para el hogar pero que mañana pudiera ser herramientas deportivas instrumentarias deportivas porque no como algunos de los que estaban allí estaban pidiendo que lo ayudaran a entrar a la escuela al liceo o alguna otra institución para concluir los estudios ya también como pudieran ser en la vocacional o algo así esto nos ayuda a disminuirlo y si bien es cierto tal vez en algunos de esos casos estaban entregando un chagoncito y tal vez tienen una pistola y eso lo expresamos cada uno de los que estuvimos en esa actividad y se lo dijimos ahí mismo en la actividad nosotros sabemos que ustedes tal vez hoy están entregando esto pero lo que queremos es que ustedes entiendan que nosotros estamos dispuestos a estar con ustedes a apoyarlos a trabajar a acercarnos a ustedes siempre y cuando ustedes tengan una actitud de mejorar y de dar ejemplo a su comunidad eso manda un mensaje positivo que es el que nosotros creemos que debe de promoverse desde las diferentes instancias en orden y en las instancias con las que establece el derecho que es que nosotros debemos prevenir primero y luego perseguir y posteriormente sancionar o sea con esa medida de prevención con esa medida de buscar acercar a las comunidades y sacar a esos jóvenes no llevándolos a una cárcel sino llevándolos a otro plano un plano donde ellos tengan más viabilidad de lo que quieran hacer sea trabajo o sea estudio yo creo que hacemos patria y hacemos posible la aplicación del derecho y la constitución veíamos ayer en el segmento que estuvo o en la participación que tuvo el fiscal donde decía que tenemos 800 presos o internos en la cárcel o recinto penitenciario de aquí pero no es la idea la idea del código procesal penal fue precisamente el esos números y hoy por hoy tenemos más números que antes si bien es cierto que ha aumentado la delincuencia no menos cierto es que tenemos otros mecanismos que establecen medidas para nosotros poder decir bueno es que en estos casos yo voy a pedir prisión preventiva porque son graves altamente graves pero en estos otros casos yo los voy a tratar de dar otra medida porque la prisión es una excepción de la regla hasta tanto llegue pero que se reveló ayer que nosotros entendemos que hay un porcentaje un poco más elevado que más del 50% un 60% 70% son preventivos entonces en realidad la República Dominicana ahora mismo está en un proceso en el cual organismos internacionales están viendo porque no es solo aquí lo que está pasando con este fenómeno latinoamericano de una elevada tasa de presos preventivos en razón por la aplicación del nuevo código que está pasando el código no sirve o la herramienta está siendo mal utilizada entonces ahí es que entra nuestro debate y es donde nosotros tenemos que hacer un llamamiento tenemos nosotros que trancar más o tenemos nosotros que eficientizar más las vías si una persona tiene su arraigo tiene un negocio tiene su casa tiene su familia tiene impedimento de salida del país perfectamente con un cliente que lo tiene previsto nuestro código penal procesal penal nosotros perfectamente podemos ubicar a esa persona pero esa medida todavía en República Dominicana es limitada entonces que tenemos que hacer eficientizar esa herramienta para entonces descongestionar ya las cárceles que lo que en cierto modo hacen es violar un poco el derecho de esas personas porque no se puede eficientizar el fin que persigue esa medida preventiva o la pena en sí que es una de las cuestiones que nosotros siempre hemos sido críticos a ese ritmo del mismo en ese sentido y ya a modo de conclusión esta actividad yo pienso que debe de replicarse en otras comunidades de Moca ya con el enfoque de el ámbito de la seguridad y haciendo también aunadas a charlas como señalaba ayer el gobernador así como Judith de charlas de concientización de formación de motivación porque esos jóvenes están necesitados de esto de un poco de aliento de un poco de estimulación y también de por qué no un llamamiento a oportunidades a oportunidades que nosotros Dios mediante pudiéramos colaborar como lo están haciendo ustedes a través de este pedestal diciendo necesitamos que se puedan colocar esta cantidad de jóvenes que ya entiendo que se está haciendo un listado de ellos para colocarlos en la vocacional colocarlos en algún lugar y permitirles desarrollar una vida porque son simplemente jóvenes que tal vez han fracasado en algún sentido pero que deben tener una oportunidad de reivindicarse para que la sociedad les permita crecer y desarrollarse como entes en pro de una mejor nación quiero aprovechar antes de finalizar Juan ya que tocaste este tema que fue tu tema en el día de hoy y quiero aportar algo y aprovechar la oportunidad de que tocaste el tema que por ejemplo hubo un joven el del suéter gris no sé el nombre de él pero es joven es uno de los más jóvenes que estaba ahí que entregó su arma también y yo le comentaba a Nicolás ayer que me llamó mucho la atención que en el momento que el gobernador Diloneo Valles estaba hablando de la oportunidad que le va a ofrecer a ellos para estudiar él puso las orejas su cara su rostro en atención todo así se le notaba yo dije mira que bien o sea realmente como muchos pensar míralo ahí el joven que está detrás de la cabeza de la izquierda como lo explico el que tiene el suéter gris el que está más a la izquierda está mirando como si fuera a nosotros ese joven se puso en actitud de atender inmediatamente a lo que estaba diciendo el gobernador de la oportunidad de estudios y cuando terminó el acto él se acercó y le pidió que le ayudara para terminar creo que fue el bachillerato que le dijo y yo dije o sea le noté el interés cuando hablaron del estudio y luego me lo comprobó al final cuando se acercó y dijo que quería terminar su bachillerato entonces a veces se piensa que se hara en el desierto en el mar pero no realmente se está haciendo un trabajo y con que de ahí se saque ya estamos ganando no esperamos que sea uno esperamos que sean todos pero con uno que es ahí está y uno de manera directa pero de manera indirecta hay otros jóvenes también se manda un mensaje porque llegan más mira yo no me erizo fácilmente pero me da porque me llamó mucho la atención ese jovencito entonces no se está arando en el mar señores se está haciendo un trabajo poco a poco y como dice Nicolás de manera indirecta se le llega a muchísima gente porque cuando esa información se pasa por un medio aquel delincuente que está en su casa y no fue a la actividad dice conchale porque no fui pero entonces empieza a tomar otra forma de pensar y otra actitud ante la sociedad exactamente entonces felicidades a a Papo Balbuena a Guanche a Magdalena y a todos los que estén involucrados en actividades como esta al gobernador por la oportunidad que dio y está ofreciendo que cuando le pidieron Juan las medallas y el trofeo ese es otro punto importante ellos no pidieron dinero no pidieron medallas y trofeo sí entonces realmente para un torneo de baloncesto entonces ellos no dijeron necesitamos 10 mil pesos ni en X cantidad de dinero sino lo que necesitan para premiar a los jóvenes que van y el gobernador inmediatamente le dijo que sí hay que tomar y resaltar los puntos importantes porque nosotros como dije en mi intervención allá cuando me fueron a entregar el reconocimiento yo he sabido y aquí hablo de mí de Yudi Valdés criticar fuertemente a los peregrinos cuando ha sido necesario pero cuando hay que resaltarles sus cosas buenas que hacen también hay que hacerlo lo mismo con el gobernador con los funcionarios con los políticos con los seres humanos y en el pueblo en general es así Juan para finalizar felicitarte por el premio que le ha dado a ustedes la vida y papá Dios con esa bendición de que Larisa está embarazada y ya saben que es una niña entonces desear mucha salud para esa bebecita que viene y para ustedes como padres para que puedan darle todo lo que ella esa reina va a necesitar cuando llegue decir que muchísimas felicidades sé que en el corazón a ustedes la alegría no le cabe en este momento y sobre todo según vayan avanzando los días y nuevamente tienen que esforzarse un poquito más con energía ya que Juan está aquí aunque lo hicimos antes de ayer fue verdad que sí muchachos vamos a hacerlo hoy también para Juan Larisa y esa bebé que llega desde acceso le decimos felicidades gracias ¡Gracias!